¡Suscríbete al canal! La muerte está acercándose, los Júpiter están esperándote No debiste permitir que la noche te encuentre en el desierto Las colinas tienen ojos, las colinas tienen ojos Las colinas tienen ojos, tienen ojos Debiste escuchar al viejo tren, te lo advirtió más de una vez La carretera principal no debiste dejar En las minas no hay nada que ver, la muerte está acercándose Los Júpiter están esperándote Esperándote Las colinas tienen ojos Las colinas tienen ojos Las colinas tienen ojos, tienen ojos Las colinas tienen ojos, la muerte está acercándose ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!